¿Cómo están, chicos? El día de hoy veremos un tema relacionado a la teoría de estructuras que corresponde a la unidad 1. El tema es la evolución de los sistemas estructurales. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están, chicos? Los edificios de gran altura o los denominados rascacielos que hoy conocemos, donde se emplean materiales de alta resistencia para poder lograr estos. O edificaciones con grandes volados, como el ejemplo que ustedes ven en la imagen, en la vía Mediterráin de Boeri Studio, ¿no? Que tiene un volado de 36 metros, imagínense. Toda la evolución de los sistemas estructurales ha sido gracias a que, en principio, se han ido desarrollando materiales cada vez más resistentes, más manejables, como por decir el concreto, que es un material que se puede manejar en estado fresco, ¿no? Se le puede dar la forma que uno quiere y después, con el pasar del tiempo, adquiere mucha resistencia, ¿no? Entonces, eso ha permitido la evolución de los sistemas estructurales. Otro aspecto que ha permitido la evolución de los sistemas estructurales es, en este caso, los métodos de análisis que permiten entender el comportamiento de una estructura, que permiten calcular, por ejemplo, los esfuerzos en una estructura, ¿no? Y, bueno, además de eso, tenemos hoy por hoy herramientas como son los software de análisis y diseño estructural que nos facilitan el evaluar el comportamiento de una estructura. Como ya veníamos hablando, jóvenes, los sistemas estructurales han ido evolucionando en la medida en que se han ido desarrollando nuevos y mejores materiales para su construcción, ¿ok? Entonces, si nosotros nos remitimos, digamos, a este año, 7500 a.C., es muy probable que no había disponibilidad de materiales muy resistentes, no había mucha tecnología, no había métodos para entender el comportamiento estructural de un elemento estructural, ¿no? Entonces, las construcciones, pues, se hacían en base a la experiencia de las personas de aquel entonces y con los materiales disponibles en el medio. Por ejemplo, se empleaban sistemas estructurales de tierra, vale decir, de muros portantes, ¿no? Con muros construidos con tierra compactada, ¿no? Como es este caso, por decir, de la ciudad de Cataluyuc, ¿ok? Luego tendríamos también algo disponible era, pues, la madera, ¿no? La madera de los troncos de los árboles. Y también se tenían las hojas de los árboles para poder cubrir un determinado espacio, ¿no? Ya tenemos un ejemplo en Banpo, China, que eran unas viviendas con pilares gruesos, ¿no? Para soportar, obviamente, la techumbre y generar un espacio, ¿no? Hacia el año 2500 a.C., también con materiales disponibles de la zona, ¿no? Se construyó, por decir, la gran pirámide de Keops, ¿no? ¿Ok? Si seguimos avanzando en la historia, ¿no? Por estos años, 1500 a.C., o a 1000 años a.C., ¿no? Ya se empezaban también a conformar, como ustedes podrán apreciar en estas edificaciones, los denominados pórticos. Pero siempre con materiales disponibles, ¿no? Acá todavía no se conocía el concreto, el acero, ¿no? Entonces, los pórticos se conformaban prácticamente de piedra, ¿no? Acá, por decir, tenemos el Partenón, ¿no? Que se encuentra en Grecia, que es un buen ejemplo de este sistema estructural, ¿no? Si seguimos avanzando en la historia, habrá este momento, hacia 1250 años después de Cristo, ¿no? En lo que se refiere, digamos, a la arquitectura religiosa. Podemos ver que ya se incluyen dentro de los sistemas estructurales, ¿no? Por decir, a los arcos, a las bóvedas. Y en este caso, específicamente en las catedrales góticas, se incluyeron unos elementos que se denominaban arbotantes, ¿no? Que eran como unos contrafuertes, que en este caso ayudaban, ¿no? A resistir las cargas del empuje que producía la bóveda, ¿no? La bóveda de la... que era la cobertura, en este caso, de este tipo de catedrales, ¿no? Entonces, vemos que poco a poco vamos viendo cómo se estaba evolucionando en los sistemas estructurales. Ya se podía prescindir tal vez de los muros portantes, ¿no? Ya solo se manejaban pilares. Eso permitía que se puedan lograr espacios más confortables, ¿no? Espacios más libres, por decirlo así, ¿no? Porque ya estábamos desmaterializando lo que eran, digamos, los muros. Que eran por excelencia los primeros elementos estructurales, ¿no? Muy bien. Seguimos avanzando en la historia a través del tiempo con la evolución de los sistemas estructurales, ¿no? Entonces, un momento clave e importantísimo dentro del desarrollo de los sistemas estructurales, y es algo que perdura hasta nuestros días, ¿no? Es el momento en que se empieza a disponer del fierro fundido, que en realidad era un material mucho más resistente en comparación a los materiales con los que se disponía hasta ese momento, ¿no? Como es la tierra, la madera o la piedra, ¿no? Entonces, esto permitió, en primer término, tener elementos estructurales de menos sección o de menos área, ¿no? Ya no era necesario tener muros tan anchos, por ejemplo, sino que podíamos trabajar con columnas de poca sección. Y conjuntamente con unos elementos denominados vigas, ¿no? Se empiezan a conformar los pórticos, ¿ok? Esto permite, ¿no? Lograr espacios más amplios, ¿no? Por ejemplo, los apoyos ya no tenían que estar tan cerca, se podían distanciar un poco más, ¿ok? Entonces, todo esto era muy favorable a la evolución de los sistemas estructurales, ¿no? ¿Ok? El hierro fundido, por ejemplo, también permitió el desarrollo de los sistemas desmontables, de los sistemas prefabricados. Un buen ejemplo de esto, en aquel momento, es el Crystal Palace, ¿no? Allá que se construyó para una expo en Londres, Reino Unido, ¿no? Por John Paxton, ¿ok? Entonces, esto permitió, por decir, reducir los tiempos de ejecución de obra, por decir, ¿no? Entonces, eso fue un gran avance, ¿no? ¿Ok? Luego, también tenemos como algo decisivo, algo así preponderante dentro de la historia, el descubrimiento del cemento Portland, con el que hasta nuestros días preparamos el concreto, ¿correcto? Entonces, esto estuvo a cargo de Joseph Asbding, ¿no? Fue algo muy importante dentro de la historia, ¿no? Y relacionado a este tema, también, y esto surgió casi como una casualidad, ¿no? Tenemos el momento en que Joseph Monier, allá por 1867, descubre el hormigón armado. Él era una especie de artesano que preparaba, digamos, unos, digamos, maceteros, ¿no? De concreto, inicialmente, de solo concreto, pero luego, por casualidad, empezó a incluir unas barras de hierro fundido, ¿no? Y pudo notar que esto mejoraba notablemente el comportamiento del material, ¿no? O del macetero en su conjunto. Ok, entonces, ahí es que se empieza a notar que el concreto, en combinación con el hierro, en ese momento, pues, mejoraba notablemente su comportamiento, ¿ok? Algo que ha permitido, también, por otro lado, por decir, el desarrollo de los rascacielos, son los ascensores, ¿no? Hasta nuestros días conocemos la marca Otis. Y acá tenemos, por decir, allá en 1853, a Elisa Otis, quien introdujo el primer ascensor con freno de emergencia, ¿no? Con freno de emergencia, que hasta ese momento no se tenía, era un gran avance, ¿no? Entonces, con eso ya, pues, se empezaron a desarrollar los rascacielos, ¿no? Porque el principal problema en los rascacielos era, pues, la circulación vertical, ¿no? Si seguimos avanzando, llegamos hacia 1800 después de Cristo, ¿no? Y ya con la inclusión del hierro fundido, del concreto armado, ¿no? Ya se desarrollan edificaciones que van creciendo en altura, que en realidad es algo muy favorable para, por decir, optimizar, ¿no? El uso del suelo urbano, ¿no? Por decir, en 1889 se construyó la Torre Eiffel, que a modo de anécdota, pues, fue una estructura prevista para que sea temporal, ¿no? Para una expo, ¿ok? Entonces, pero, dada su geometría tan peculiar y tan atractiva, pues, permanece hasta nuestros días, ¿no? También, con el avance de los materiales, ya les había comentado, y del ascensor también, ¿no? Se empieza a desarrollar los primeros rascacielos, ¿no? Que son edificios en altura. Obviamente, en Estados Unidos han sido pioneros en este tema, ¿no? Entonces, tenemos ahí un ejemplo del primer rascacielos de hormigón armado, ¿no? Obviamente, ya se manejaban pórticos, básicamente, ¿no? Ya se había prescindido un poco del tema de los muros. Y, adicionalmente, a eso también se empiezan a desarrollar otros tipos de estructuras, ¿no? Obviamente, el material de hierro fundido. Como son, este, por decir, estructuras con esta forma de cúpulas geodésicas, ¿no? ¿Ok? Entonces, son otros tipos de estructuras, ¿ok? Un momento importante dentro de la historia de la arquitectura es el momento en que se da inicio a todo este movimiento denominado movimiento moderno, ¿no? Hacia los años 1920, ¿no? Con la fundación de la Bauhaus por Walter Gropius, ¿no? ¿Ok? Y veníamos hablando de otros tipos de estructuras que no necesariamente son pórticos, ¿no? Y en esto tendríamos que mencionar, por decir, las estructuras o las tensoestructuras, que en este caso, por decir, Kenso Tangia, ya por 1961, lo aplicó para la construcción de un estadio olímpico, ¿no? Entonces, era, en ese momento, la mayor estructura colgada del mundo, ¿ok? Y luego también, si nosotros vemos, hacia 1970, ¿no? Esta también es una edificación emblemática a nivel mundial, ¿no? Que se encuentra en Australia, que es la ópera de Sydney, ¿ok? Que en realidad es una estructura laminar, ¿no? Que es otro tipo de estructura, ¿no? Se caracteriza por manejar pequeños espesores, ¿no? Son cáscaras, también se les denomina así, ¿no? Se caracterizan por tener una doble curvatura y en eso basan su estabilidad, precisamente, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, ya hacia nuestros días, ¿no? A los días en que nosotros vivimos, obviamente, las estructuras se han desarrollado tanto que permiten lograr edificios muy altos, edificios que han superado la barrera de los 800 metros, pero también, pero también hay una preocupación por el cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces, en lo posible, en nuestros días, siempre se busca usar, ¿no? Usar materiales que sean ecoamigables, se busca que esta actividad de la construcción, digamos, de una estructura sea lo menos perjudicial para el medio ambiente, ¿no? Tanto así que se vienen trabajando, por decir, en, tal vez, reemplazar el cemento dentro del concreto, porque ustedes entenderán que en el proceso de fabricación del concreto, o del cemento, perdón, ¿no? Se emiten muchos gases tóxicos, ¿no? Hacia el ambiente, es un... El proceso de fabricación del cemento es una actividad muy contaminante, ¿no? Entonces, esa es una preocupación, ¿no? Hoy en día. De la teoría a la práctica. Todo lo que hemos podido ver en lo que se refiere a la evolución de los sistemas estructurales han permitido que en nuestros días podamos construir edificios muy altos, edificios con luces muy grandes y edificios con grandes volados, ¿ok? Un ejemplo de esto sería el considerado edificio más alto del mundo. Nos referimos al Burk Khalifa, ¿no? Que es un edificio que se encuentra en Dubái, ¿ok? Que es un país integrante de los Emiratos Árabes, ¿ok? Tiene una altura de 808 metros y ustedes entenderán que para quedar a esa altura se han tenido que emplear materiales muy resistentes. Estamos hablando de concretos de alta resistencia, ¿no? Combinados con aceros también de alta resistencia, ¿no? Y no solo eso. También el sistema estructural es un sistema estructural que no es, digamos, un sistema porticado, que es el común que conocemos, sino que son sistemas estructurales que permiten, pues, resistir las cargas de edificios a esta escala, ¿no? La forma misma del edificio está pensada de tal modo que pueda, ¿no? Mejorar el comportamiento aerodinámico de esta edificación porque ustedes entenderán que a esta altura las cargas más importantes son las cargas que provienen, digamos, del viento que existe en la zona, ¿ok? Estas cargas son incluso más importantes que las cargas de sismo, ¿ok? Entonces, por decir, hablábamos de los métodos, ¿no? De análisis estructural a través de softwares o con el apoyo de software, ¿no? Que permiten esto y no solo eso. También en este caso es muy probable que se hayan hecho simulaciones, por decir, en túneles de viento, para ver cómo es el comportamiento aerodinámico de esta edificación con una maqueta de escala, ¿no? Entonces, todo lo que hemos visto, todo lo que hemos visto en lo que se refiere a los diversos momentos importantes en la evolución de los sistemas estructurales han servido para esto. Muy bien, queridos estudiantes, ¿no? De todo lo que hemos visto, podemos concluir que, en este caso, los sistemas estructurales han evolucionado en la medida en que se han desarrollado materiales cada vez más resistentes, ¿no? Eso ha sido clave, por decir, el descubrimiento del hierro forjado, del hierro fundido, del concreto, ¿no? Que en realidad han determinado todos los avances que hoy por hoy podemos verlo reflejado en las edificaciones, ¿no? Que muchas veces, pues, retan a las leyes de la gravedad, ¿no? Tanto a nivel de grandes volados o a nivel de edificios de gran altura, ¿no? Los sistemas estructurales han evolucionado también en la medida en que se han desarrollado métodos de análisis estructural. Esto también es importante, ¿no? Métodos de análisis y diseño estructural, ¿no? Porque entenderán que a través de estos métodos numéricos nosotros podemos predecir el comportamiento de una estructura. Entonces, eso antes, pues, se hacía de manera experimental, de manera, digamos, práctica, ¿no? Gracias a la experiencia de los constructores de ese momento, ¿no? Hoy por hoy tenemos supercomputadoras, programas de análisis y diseño estructural, programas especializados, y todo ello nos ayuda a, en este caso, predecir el comportamiento de una estructura, ¿no? Bueno, luego, como ya veníamos manifestando, han habido momentos, digamos, claves y decisivos durante la historia que han permitido lograr los avances que hoy vemos, ¿no? reflejados en nuestras edificaciones. Uno de ellos es el descubrimiento del cemento porlan, por decir, o, como les decía, el hierro fundido, o el descubrimiento de los ascensores, ¿no? Entonces, debemos tener presente que, bueno, a lo largo de la historia estos momentos claves, pues, han servido para tener lo que tenemos hoy, ¿no? En lo que se refiere a evolución de sistemas estructurales. Y la idea es que siempre estemos en la búsqueda de nuevas formas, ¿no? De nuevos materiales, de nuevos métodos, por decir, de análisis y diseño estructural, ¿no? Para poder ir, poder seguir mejorando, ¿no? Poder seguir desarrollando los sistemas estructurales y poder seguir aportando también en el desarrollo del rubro. ¿Ok, chicos? Entonces, esa es la clase del día de hoy.